Estamos entregando unos fondos de PICEAR, que es un programa que estamos haciendo aquí en Jujuy, de la Nación. El Ministerio de Agroindustria, bueno, ahora está trabajando muy intensamente, muy articuladamente, lo que se llama la Nueva UCAR, que es el área donde se desarrollan proyectos, tanto de infraestructura en las provincias, como proyectos para agricultura, los pequeños agricultores, agricultores familiares, pero ahora se desarrollan conjuntamente con todo el resto de las áreas del Ministerio. Es decir, estamos trabajando con agricultura familiar, con las áreas de producción del Ministerio, con las áreas de riego, es decir, estamos trabajando un poco más ordenadamente y todos en conjunto, articulando con la provincia de Jujuy, que tienen sus equipos locales, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, obviamente, que son los que manejan el territorio, los que conocen la territorialidad. Y bueno, están funcionando bien las cosas. La verdad que hay muchos proyectos acá en Jujuy, hay proyectos forestales, hay proyectos de riego, así que nos vamos a ver seguidos. Yo recién hace poquito asumí, pero la verdad con muchas ganas de meterle con todo esto. Tenemos muchas cosas en trabajándose con Jujuy. Se continuarán todas las que se puedan continuar y seguro que vamos a estar creciendo en muy poco tiempo. Ahora estamos en un momento muy complicado que a nadie se le escapa y por lo tanto hay cosas que pueden demorar su inicio, hay cosas que pueden tardar un poco en definirse. Pero la vocación de crecer, la vocación de dar trabajo, la vocación de fortalecer el sector agropecuario es una vocación del señor Presidente y del Ministro de Agroindustria, con lo cual no tengo duda que todos los proyectos que estamos viendo acá son trabajo, son mayor producción, con lo cual no tengo duda de que se van a seguir adelante. Gracias.